Hay muchos caminos por recorrer, mares y tierras para conocer Nunca se pierde la dirección, si el que nos guía es el corazón y voy para donde me llevas ¿Cómo te llamas? Llego ¿Cuántos años tienes? 7 Ok, ¿en qué talleres tú viste? Porque me gusta la gente ¿Te gusta venir a casa? Que lleva la sangre caliente Y la floresta Ok, ¿qué trabajo hiciste? Que aprendan a gozar de la vida En su oro canta Con el sabor de mi tierra santa No se termina Un día antero sin saber Lo que sí Vivimos soñando En un lugar donde el hambre ya no se puede ¡Gracias!